...de los datos del tiempo, les mostramos para este domingo el clima en Covica, 20 grados en la mínima, 27 la máxima. Continuamos en Trinidad, 21 grados al despertar, 29 por la tarde. Seguimos en Santa Cruz, 20 grados en la madrugada, 29 la máxima. Tratamos el tiempo, a continuación en la paz, 12 grados al despertar, 18 por la tarde. Seguimos, orudo, 4 grados en la mínima, 23 la máxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.